Amigos, nos encontramos con Arpa Day, quienes nos visitan aquí en Miami y estamos con dos de sus integrantes, con Lucía y con Nicolai. Bueno, gracias por esta entrevista, Radio Paz. ¿Cuántos son ustedes y cómo se conformó Arpa Day? Bueno, somos cuatro hermanos de sangre, pero también de espíritu, entonces crecimos juntos ya con la música desde el vientre materno. Nuestra mamá nos enseñó mucho a cantar y crecimos también en un ambiente de una comunidad, entonces todas las oraciones prácticamente eran cantadas. Y bueno, de ese modo fue, digamos, un crecimiento natural, orgánico, pero ya luego cada uno tomó la decisión personal de seguir los caminos del Señor y así nos volvimos a encontrar en una misma vocación. Somos cuatro hermanos. Y los cuatro tomaron la decisión individual independiente de hacer parte del grupo. Ok. Y Lucía, ¿cuándo decidieron ir a las redes sociales, mostrar su música al mundo? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros ya desde hace varios años tenemos un canal en YouTube y pues nos dijimos hay que aprovechar los medios para distribuir el mensaje del Señor. Pero no era muy conocido hasta los tiempos de COVID, pues las personas supongo que estaban encerradas en casa, entonces buscaban cosas. Y fue obviamente una obra del Espíritu Santo porque fue justamente en Pentecostés del año 2020, me parece, y con un canto del himno de vísperas, el famoso himno Ven y Creator Spiritus, que comenzó a difundirse y así pues nuestro canal poco a poco fue más conocido en YouTube. Sí, y ahora, bueno, son súper conocidos. Yo me imagino que han viajado a muchos lugares, todo el mundo. Ok. El español de ustedes es buenísimo. ¿Qué español tan bueno? Creo que vivieron en Ecuador. Así es, crecimos en Ecuador. Bueno, nacimos todos en Alemania, pero de pequeños fuimos al Ecuador porque nuestros padres eran misioneros allá, entonces ahí es donde pues aprendimos el español. Y la música de ustedes es como un pedacito del cielo. Uno se transporta, las voces de ustedes son como ángeles. ¿Podrían contarnos cuál es su jornada de oración? Porque pienso que eso tiene que ver con la parte espiritual. ¿Tú qué dices, Lucía? A ver, antes que nada, me gustaría complementar, porque dijiste, es como un pedacito del cielo. Me gustaría decir una pequeña cita de Santa Ildegarda de Wien, una mística alemana que decía que la música sacra es el último recuerdo que nos queda del paraíso perdido. Es eso lo que muchas veces experimentamos al escuchar esta música. Y pues nuestra vida es monástica, es decir, que comenzamos cuando estamos en una casa, o sea, cuando no estamos de misión viajando, cuando estamos en nuestras casas, comenzamos a las cuatro o cuatro y media de la mañana. Y hora y media de oración, luego las laudes cantadas, normalmente lección divina también, pues la misa en cualquier momento del día, igualmente en la tarde una hora de oración y en la noche nuevamente una hora más o hora y media. Entonces, eso es prácticamente nuestra vida, es de mucha oración y mucha oración cantada. Y para ti, Nicolai, ¿qué es la oración, esta vida monástica? ¿Qué es para ti? Bueno, para mí, digamos, es lo esencial. Yo encontré mi vocación justamente pasando tres meses en un monasterio de adoración perpetua, donde se rezaba muchísimo. Entonces, éramos cinco personas más o menos para las 24 horas del día. Y como también eran oraciones comunitarias, ya uno se imagina que era entre siete y nueve horas de oración al día. Y así fue como yo me decidí por ese camino. Luego me quedé ahí unos seis, siete años más o menos. Y desde ahí fuimos enviados a la misión. Y ahora no es que siempre pasemos de misión. También estamos mucho en las casas fijas. Y entonces ahí, pues tenemos un ritmo bastante monástico. ¿Dónde son las casas fijas? En Alemania y en Jerusalén. Bueno, lo que está pasando en Jerusalén es tristísimo. ¿Tienen algunas palabras para decir? Bueno, nosotros pedimos mucha oración por Jerusalén, pues es el hogar espiritual de todo cristiano, todo católico. Y pedimos también oración especialmente porque para que haya verdadera paz, pues hace falta que tanto judíos como musulmanes reconozcan al Señor como al Mesías. Ellos dentro de su religión no tienen el perdón. Entonces, no habrá paz si no hay perdón de la culpa del otro. Y en general, el Señor es el príncipe de la paz. Entonces, no habrá verdadera paz sin Él. Sin Él no habrá verdadera paz. Una alegría grande tenerlos en Miami. ¿Qué los llevó a visitar esta ciudad? ¿Y qué piensas de Nicolai, de lo que has visto en Miami? Tiene mucho que ver con Jerusalén porque el párroco de aquí, que es el padre Luis Larga Espadas, nos encontró allá en la Basílica del Santo Sepulcro. Justo estábamos cantando en nuestras vísperas. Entonces, nos escuchó y comenzó a platicar con nosotros. Creo que ya nos conocía. Y así fue que Él nos invitó. Y como justamente estábamos tomando en vista a hacer una misión musical acá, entonces le dijimos que le inscribiríamos. Y así fue como entramos en contacto y con mucho gusto aceptamos la invitación acá. Pues una alegría muy grande. Esperamos no sea la última vez. Y despídense con un mensajito final. Primero Lucía y después Nicolai. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, pedimos también sus oraciones para nosotros, para la misión que llevamos a cabo. Y pues queremos animarlos mucho a que sigan al Señor, que tengan un ritmo fijo de oración. Y estén en una comunión íntima con Él. Conversen con Él. Pueden decirle todas sus dudas, cosas que no entiendan o que realmente tal vez sean obstáculo todavía entre ustedes y el Señor. Pues no hay nada que esté velado ante Él. Ustedes pueden abrirle todo su corazón. Confiar completamente en Él y en nuestro Padre Celestial. Y lo que también me parece importante, como nosotros nos dedicamos mucho a la música sacra, es animarles a que dignifiquen lo mejor posible sus liturgias. También nosotros como laicos tenemos una gran parte en la dignidad de la liturgia. No solamente en la participación receptiva, sino también en lo que damos, sobre todo, con respecto al canto. Que sea música sacra, apropiada para el culto. Aquella música que, como decía Hildegarda de Vigen, procede del cielo y es ahí a donde nos quiere llevar. Bueno, pues con esas bellas palabras de Hildegarda de Vigen, hoy en el día de todos los...